Estas fueron también las viviendas del ex policía Hugo Osorio, quien ahora es conocido como el asesino de Chalchuapa. Habitantes de la colonia San Antonio de Cojutepeque, lugar donde se encuentran las viviendas, afirman que hay tres familias que todavía buscan a sus desaparecidos. Daniela Villatoro Peña, de 14 años, Carla Cruz, de 26, y Eduardo Arevalo, de 28. Desaparecieron en los últimos tres años, tiempo en el que el ex policía echó raíces en esta zona. Para los habitantes del lugar, antes de saber de su captura, él parecía una persona tranquila, incluso construyó unos columpios al lado de una de sus residencias, para compartir con la comunidad. Sin embargo, hoy Hugo Osorio es sinónimo de asombro y temor entre la colonia San Antonio de Cojutepeque. A la familia de los desaparecidos, hasta la fecha, ningún policía ni fiscal ha llegado a tocarles la puerta para tratar de encontrar un nexo con Osorio Chávez. Pese a que al menos una de las desaparecidas de Cojutepeque sí llegó a ser abordada con malicia por Hugo Osorio, según relatan testigos. Muy cerca de la casa color mostaza, viven parientes de Daniela Villatoro Peña, la estudiante que desapareció el 26 de octubre de 2018, y quien fue abordada por el asesino de Chalchuapa. Sin embargo, la familia de Daniela sigue denunciando que las autoridades no han hecho nada para resolver su caso. Hugo Osorio salió de Cojutepeque hacia Chalchuapa entre el 5 y el domingo 9 de mayo, el día en que fue capturado, según las autoridades. Con información de Daniel Valencia y Michelle Recinos, este fue un informe de Jonathan Aguilar para la prensagrafica.com.